Casi 6.000 parados más en la provincia de Cádiz. Es el dato que nos deja el mes de octubre y que vuelve a situar la cifra total de desempleados cerca de los 200.000. El final del verano ha supuesto una subida del 3,12% con respecto al pasado mes de septiembre, donde Algeciras ha sido el municipio que ha registrado un mayor aumento, seguido de San Fernando. Los sindicatos alertan sobre la estacionalidad del empleo en la provincia gaditana. Saludos, bienvenidos a este espacio de noticias de 8 Cádiz en este martes 4 de noviembre, que comenzamos con estos datos del paro, un asunto del que les vamos a dar más detalles a continuación. Pero antes, damos paso a José Grima para que nos avance lo que lleva hoy en Carranza 10. Buenas noches, José. Buenas noches, Cecilia. Hoy jornada de descanso para la plantilla del Cádiz Club de Fútbol, que mañana miércoles retornará a los entrenamientos en la ciudad deportiva del Rosal. Y pendientes estamos de la evolución de Juan Villar. Hay que recordar que abandonaba el partido del fin de semana entre San Roque del Epe con un E15 de tobillo. Y ahora todas las miradas apuntan a ver si el onubense podría estar o no disponible para el partido del domingo a las 12 del mediodía entre la Almería B, que vamos a contar en directo una vez más para toda la red de 8 en la provincia de Cádiz. Hablaremos de eso, hablaremos también del rival de la Almería B, que empataba a cero en el campo del villanubense. Y vamos a tener, como cada martes, posibilidad de ver los mejores goles que nos ha dejado la duodécima jornada en el grupo décimo de tercera división. Así que en unos minutos arranca Carranza 10. Gracias. Tras este informativo regresa con Carranza 10. Ahora conectamos con Fernando Santiago para que nos avance ese comentario de hoy. Adelante, Fernando. ¿Qué hay, Cecilia? Los políticos de todos los partidos y todas las ideologías nos toman por tontos. Hablamos de este asunto en Colavenia dentro de unos minutos. Gracias. Tras la información meteorológica regresamos contigo y nos haces ese comentario. Ahora vamos a mostrarles los temas más destacados de este martes en los titulares. Octubre nos deja una nueva subida del paro en la provincia de Cádiz. En concreto, 5.795 parados más que en el mes de septiembre. Algeciras se encabeza la subida seguida de San Fernando en Jerez. El tranvía de la Bahía de Cádiz iniciará el 17 de noviembre su fase de pruebas entre San Fernando y Chiclán. En la parada de la venta de Vargas será donde se instalará la primera marquesina. Dentro de la denominada Operación Periplo, efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía han detenido 18 presuntos integrantes de una organización criminal que estaría detrás del secuestro, tortura y asesinato de un joven gaditano cometido el 5 de agosto. El grupo Pulmantur ha manifestado su apuesta por el astillero gaditano para reparaciones de sus buques tras invertir 22 millones de euros en los últimos tres años. Octubre nos deja una nueva subida del paro en la provincia de Cádiz. En concreto, 5.795 parados más que en el mes de septiembre. Algeciras se encabeza la subida seguida de San Fernando y Jerez. El número total de desempleados en la provincia vuelve a situarse cerca de los 200.000. Termina el verano y sube el paro. Es la tónica predominante en una provincia como Cádiz en la que la estacionalidad sigue siendo una asignatura pendiente en la creación de empleo. Así al menos lo considera el sindicato Comisiones Obreras a tenor de las cifras arrojadas durante el pasado mes de octubre donde el paro subió en la provincia gaditana en 5.795 personas. Con estos nuevos datos, el número total de desempleados vuelve a acercarse a la cifra de 200.000. En concreto, 19.708 personas, un 3,12% más que en el mes de septiembre. Algeciras lidera la subida del mes de octubre con 747 nuevos parados, seguida de San Fernando con un aumento de 582 personas y en tercer lugar Jerez con una subida de 525. La capital gaditana experimenta una subida de 420 personas con respecto al mes de septiembre. Por sectores, el que experimenta una mayor subida es una vez más el sector servicios, por lo que los sindicatos lamentan que el empleo en la provincia de Cádiz sigue dependiendo en gran medida de la época estival. Desde Comisiones Obreras piden a las administraciones que reactiven las infraestructuras que actualmente se encuentran paradas para que generen riqueza y empleo. El tranvía metropolitano de la Bahía de Cádiz iniciará el próximo 17 de noviembre su primera fase de pruebas entre los municipios de San Fernando y Chiclana. Lo ha anunciado el delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, quien también ha adelantado que a finales de noviembre comenzará la instalación de marquesinas. La primera de ellas junto a la venta de barcas en San Fernando. El próximo 17 de noviembre podremos ver el tranvía de la Bahía de Cádiz funcionando en fase de pruebas, concretamente en los 10 kilómetros que discurren entre el nudo de la Ardila en San Fernando, punto de conexión con el ferrocarril y el acceso a Chiclana de la Frontera en la denominada Parada del Pinar de los Franceses. El delegado territorial de fomento Manuel Cárdenas ha detallado que los ensayos principales, tanto de aceleración como de frenado, se desarrollarán en el tramo interurbano paralelo a la autovía A48 que conecta ambas poblaciones. Este tramo permite adquirir velocidades máximas de 100 kilómetros por hora. A partir de la próxima primavera se abordará la segunda fase. Son lo que llamamos pruebas funcionales ya con todos los elementos definitivos de señalización, de seguridad, de automatización. Podemos decir que ya la entrada en funcionamiento, una prueba previa a la entrada en funcionamiento con todos los elementos técnicos de seguridad y automatismo que tiene el tranvía. Por su parte, el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha valorado positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno autonómico para poder llevar a cabo esta importante infraestructura. Y hemos visto cómo esta obra, pese a todas sus dificultades, ha seguido siempre avanzando. Se ha hecho la organización del municipio de San Fernando. Hemos avanzado mucho y al hablar de ellos de la obra en el ámbito de Chiclana. Se ha instalado las catenarias y hemos seguido siempre con una inversión constante en este proyecto y, por tanto, decir que este proyecto y que para nosotros es un proyecto importante para Andalucía, el más importante que estamos haciendo en la provincia de Cádiz. A finales de noviembre comenzará la instalación de las marquesinas. La primera de ellas se instalará en la parada de la Plaza de la Venta de Vargas en San Fernando. En otro orden de cosas, el delegado de Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, ha anunciado que ya se ha mandado el documento de licitación de las obras del Hospital de Alta Resolución y Especialidades, Ara de la Janda, por más de 5,95 millones de euros para su publicación en el boletín oficial de la Junta de Andalucía, en el Moja, que espera que se concrete esta semana. Estas han sido algunas de sus palabras. Nosotros, el viernes, la plataforma sanitaria de la provincia de Cádiz envió el documento de licitación para su publicación en Boja. El lunes, ayer, se metió en el sistema y, por tanto, mañana, pasado, el viernes, creo que esta semana, lo encontraremos publicado en el boletín oficial de la Junta de Andalucía el documento. Dentro de la denominada Operación Periplo, efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil han detenido a los 18 presuntos integrantes de una organización criminal que estaría detrás del secuestro, tortura y asesinato de un joven gaditano cometido el pasado 5 de agosto. Cabe recordar que el cadáver de la víctima fue localizado con signos de violencia en una zona rural del municipio gaditano de Puerto Real, iniciando una investigación que ha culminado con la detención de los presuntos responsables. La Operación Periplo, llevada a cabo por la Policía Nacional y la Guardia Civil, se ha saldado con la detención de 18 presuntos integrantes de una organización criminal que se dedicaban al secuestro y tortura de sus víctimas con fines económicos. Las detenciones se realizaron durante la madrugada del pasado 16 de octubre entre Cádiz y Madrid. Según los agentes de ambos cuerpos, esta banda podría estar detrás del secuestro, tortura y asesinato, de un joven de Chiclana de la Frontera cometido el pasado 5 de agosto. La organización, según fuentes policiales, actuaba por toda la provincia de Cádiz y contaba con una gran infraestructura logística con el fin de ejecutar los crímenes. Deciros que gracias a la intervención tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de la Guardia Civil pudimos, aparte de esclarecer otros hechos delictivos de similares características que gracias a Dios no tuvieron el mismo desenlace, pues pudimos evitar cinco secuestros más que ya tenían perfectamente ultimados y con toda la información sacada de todas sus víctimas. Os puedo decir que tenían horarios de salida y entrada del colegio de los hijos de las personas que ellos habían marcado como subobjetivo. Era el núcleo duro en el que se encontraba al frente del líder, que son los que ejecutaban los actos finales, el asalto a las casas para los secuestros, torturas y posteriormente si tenían que utilizarlo, pues asesinaban finalmente después de vejaciones y de torturas. Tenían otro grupo que se dedicaba a la logística. Había un grupo que se dedicaba a facilitarle viviendas a este grupo para que residieran en aquellas localidades. En esta operación, la Guardia Civil de Cádiz ha decomisado varias pistolas, chalecos antibalas, grilletes, un cordón metálico para estrangular y caretas para ocultar sus rostros en los secuestros. Navantia Cádiz ha comenzado los trabajos de reparación y acondicionamiento del crucero Soberén, que pertenece al grupo turístico Pulmantur. El presidente de este grupo, Jorge Vilches, ha señalado que este es el tercer año que apuestan por los astilleros gaditanos, ya que, según Vilches, cuentan con una gran experiencia en este campo. Ha señalado que en los últimos tres años su compañía ha invertido en Navantia Cádiz cerca de 22 millones de euros. El buque insignia de la compañía de cruceros Pulmantur Soberén ha atracado en los astilleros de Cádiz para su reparación y acondicionamiento. Navantia Cádiz se está encargando de realizar las obras en todo el sistema eléctrico y propulsión del crucero. El presidente del grupo Pulmantur, Jorge Vilches, ha señalado que este es el tercer año consecutivo en el que confían en los astilleros gaditanos para este tipo de tareas, con una inversión acumulada de unos 22 millones de euros. Ha puntualizado que para la reparación de este buque se ha contado con un millar de trabajadores de Navantia. Siendo la principal empresa de cruceros española, hacemos una apuesta muy importante por la industria naval en este país. Y no solo en España, sino en Andalucía y en Cádiz. Y esa apuesta se refleja en la confianza que llevamos tres años seguidos de poner en manos de los astilleros españoles los mayores trabajos de revitalización de los barcos. Vilches ha explicado que todos estos trabajos servirán para mejorar la experiencia de viaje de los clientes. Por su parte, el concejal de turismo del Ayuntamiento de Cádiz, Bruno García, ha agradecido a la compañía de cruceros que haya depositado su confianza en los astilleros gaditanos, ya que, como ha puntualizado, los trabajos en el dique seco son los más importantes que se pueden realizar en un buque. La titular del juzgado número 5 del puerto de Santa María ha admitido a trámite la denuncia remitida por la Fiscalía Provincial de Cádiz al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación en los actos administrativos realizados en 2010 por la empresa municipal de aguas APEMSA al prorrogar sin concurso público varios contratos de prestación de servicios con Aqualia, entre ellos el de la gestión de la depuradora de aguas residuales. En las próximas semanas tendrán que declarar en calidad imputados los integrantes del Consejo de Administración de la empresa que votaron a favor de esta decisión, esto es el exalcalde Enrique Moresco y otras cuatro personas. También votó a favor el actual alcalde Alfonso Candón, aunque al ser diputado y aforado tendría que seguir otro procedimiento en principio ante el Tribunal Supremo. La titular del juzgado número 5 del puerto ha citado a declarar el exalcalde Enrique Moresco, el exgerente de APENSA Juan Campos, el actual consejero delegado de la empresa de aguas Daniel Pérez y los entonces consejeros Carlos Montero y José Manuel Cauqui al apreciar indicios de un presunto delito de prevaricación en los actos administrativos realizados en 2010 por el Consejo de Administración de la empresa municipal de aguas APENSA al prorrogar sin concurso público varios contratos de prestación de servicios con Aqualia, entre ellos el de la gestión de la depuradora de aguas residuales. Quien de momento queda fuera de esta citación realizada por el juzgado portuense es el actual alcalde, Alfonso Candón, quien en su calidad de aforado, por ser miembro del Congreso de los Diputados, tendrá que seguir otro procedimiento para prestar declaración por estos hechos, en principio ante el Tribunal Supremo, aunque de momento no se ha determinado cómo se seguirá adelante con este procedimiento. La plataforma APENSA no se vende, que es la que ha llevado los presuntos hechos delictivos ante la Fiscalía, pide al alcalde que renuncie a su condición de aforado en este asunto, ya que se trata de unos hechos que tuvieron lugar antes de que fuera miembro del Congreso. La plataforma entiende que la hipotética apertura de una pieza separada por la condición de aforado de candón dilataría el proceso, por lo que entienden que sería una forma de blindarse ante la justicia que los ciudadanos no comparten. La plataforma se va a personar como acusación particular. Fue a finales de septiembre cuando se conoció el decreto de la Fiscalía por el que se decidía remitir al juzgado la causa denunciada por la plataforma tras haberse adjudicado contratos sin concurso público a la empresa Aqualia, hoy socio tecnológico de la empresa municipal, por un importe de 32 millones de euros desde los años 90. El fiscal apreciaba en su escrito un posible delito de prevaricación y otro de malversación de caudales públicos. El Partido Popular de Cádiz continúa aportando datos sobre la supuesta relación entre el Partido Socialista de Sanlúcar y la trama del fraude de los cursos de formación en la que se encuentra imputado el ex consejero Ángel Ojeda. El parlamentario andaluz del Partido Popular, Rafael Ruiz Canto, insiste en demostrar que las empresas pertenecientes al ex consejero se beneficiaron de ayudas para planes de formación gracias a relaciones personales con miembros del PSOE de esta localidad. El ex consejero de la Junta, Ángel Ojeda, recibió casi 4 millones de euros para cursos en la provincia en concepto de subvenciones firmadas por su cuñada a cuatro días de las elecciones autonómicas de 2012. Así lo denuncia el parlamentario andaluz del PP, Rafael Ruiz Canto, tras aportar nuevos datos sobre la supuesta relación entre el Partido Socialista de Sanlúcar y la trama del fraude de los cursos de formación. El dirigente popular ha sacado a la luz nueva documentación en la que se pone en evidencia que la entonces directora general de formación profesional para el empleo, Teresa Florido, firmó el 21 de marzo de 2012 hasta 10 expedientes de ayudas a favor de las empresas de Ojeda. Repartidos de forma amistosa, como hemos visto, pues carentes de todo procedimiento regular, carentes de toda competencia y carentes de la publicidad necesaria para que haya transparencia. En este sentido explica que cada subvención debería estar vinculada a un curso concreto y sin embargo los expedientes vinculan cursos distintos que en algunos casos no llegaron ni siquiera impartirse en la provincia de Cádiz. Les hablamos ahora de dos asuntos referentes a la zona franca de Cádiz. Señalar que hoy ha licitado las obras de adecuación de dos naves ubicadas en el recinto interior y que serán utilizadas como zona de almacenamiento y de material sanitario. Y por otro lado, que el consorcio de la zona franca caditana ha sido galardonado con el Premio Andalucía Excelente 2014 en la categoría de gestión institucional. Tal y como indica la zona franca de Cádiz, hoy se ha publicado en el BOE la licitación de las obras de adecuación de dos naves ubicadas en el recinto interior y que serán utilizadas como zona de almacenamiento de material sanitario. Unos trabajos financiados por fondos FEDER en el marco 2007-2013 cuentan con presupuesto base de licitación de un millón y medio de euros y un plazo límite para la presentación de ofertas hasta el próximo 17 de noviembre a las 2 de la tarde. Esta actuación que se llevará a cabo en las naves 17A y 17B del recinto interior, concretamente en la calle Portugal, responde a la necesidad de contar en la ciudad de Cádiz con una zona estratégicamente ubicada para uso de almacenamiento de material sanitario. La obra que se va a llevar a cabo consiste en el acondicionamiento interior para la actividad a la que van a ser destinadas, habilitándose además una zona de oficinas y aseos. Las dos naves cuentan con una superficie total de 3.950 metros cuadrados. En otro orden de cosas, señalar que el consorcio de la zona franca de Cádiz ha sido galardonado con el premio Andalucía Excelente 2014 en la categoría de gestión institucional. Estos premios valoran la innovación, creatividad, responsabilidad social o internacionalización de empresas andaluzas que han logrado colocar en la vanguardia empresarial a través del saber hacer, de la diferenciación y del esfuerzo. En total son 30 los galardonados en esta primera edición de Andalucía Excelente. La Universidad de Cádiz ha puesto en marcha un proyecto encaminado a favorecer el bienestar psicológico entre los jóvenes que inician sus estudios universitarios. Se denomina Proyecto Universal de Carácter Internacional, liderado por la Universidad de Harvard y en el que participan un total de cinco universidades españolas, siendo una de ellas la de Cádiz. La Universidad de Cádiz participa junto con otras cinco universidades españolas en un proyecto de carácter internacional liderado por la Universidad de Harvard, que estudia los factores que influyen en la salud mental de los jóvenes que comienzan sus estudios universitarios. Se denomina Proyecto Universal y consiste en la elaboración de unos cuestionarios online de los cuales se puede identificar los agentes que contribuyen al bienestar del estudiante y su adaptación a esta nueva etapa, una vez que han dejado atrás su adolescencia y que acaban de salir del bachillerato. El estudio está dirigido fundamentalmente a estudiantes de primer curso de 18 a 24 años y, bueno, básicamente es una encuesta online en la cual, bueno, pues se van a explorar diferentes facetas, tanto sociodemográficas como de conductas saludables, como antecedentes personales, como acontecimientos estresantes. En esta primera etapa se evaluarán a los alumnos que acaban de empezar el primer curso de sus carreras universitarias. Los mismos alumnos serán evaluados una vez más al finalizar este primer curso y se les hará un seguimiento a través de una tercera encuesta cuando comiencen segundo el próximo año. Un trabajo en el que está también metido a nivel internacional la Universidad de Harvard, que bueno, que está bien que participe, pero yo creo que para la Universidad de Harvard es un orgullo para ellos poder contar con profesores como José de Mariana Almenar y Carolina Lagare en sus proyectos de investigación. En España participan, además de la Universidad de Cádiz, la Universidad Pompeu Fabra, la Universidad de las Islas Baleares, la Universidad Miguel Hernández de Alicante, la Universidad del País Vasco y el Instituto de Investigación del Hospital del Mar de Barcelona. Veamos ahora las previsiones del tiempo para mañana miércoles. De madrugada y mañana por la mañana en Andalucía Occidental, cielos cubiertos con lluvias fuertes y vientos muy fuertes. Con el paso de las horas, el temporal se irá trasladando al resto de la región hasta cruzarla por completo. A primeras horas, temporal marítimo en el Golfo de Cádiz, cruzando el Estrecho y arreciando en el Mediterráneo conforme avanza la jornada. Al final de la tarde, ambiente sin lluvias y mucho más despejado en el oeste y centro de la región. De madrugada y por la mañana en la provincia de Cádiz, muy nuboso o cubierto con lluvias fuertes que pueden ser tormentosas y acompañadas de ráfagas de viento variable de 80 km por hora. Las temperaturas bajarán considerablemente. En ningún punto se superarán los 20 grados. Por la tarde, ambiente casi despejado. Con la venia. La firma de Fernando Santiago. Con la venia. Días pasados, la subsecretaria del Ministerio de Hacienda, Pilar Platero, decía que las aletas, o el proyecto renovado de las aletas, o el tercer o cuarto proyecto de las aletas, que ya he perdido la cuenta, va a generar, no sé si era, 10.000 puestos de trabajo y 4.000 en la construcción del polígono. La consejera de fomento de la Junta Andalucía, de Izquierda Unida, Elena Cortés, dice que la nueva red de carriles bici de Cádiz va a quitar 5.000 vehículos de las calles y va a hacer que se ahorren 1.000 litros de combustible diarios. La gente dice las cifras sin encomendarse ni a Dios ni al diablo y a uno le dan ganas de reír. Es decir, ¿por qué 10.000 y no 5.000 puestos de trabajo? ¿Por qué 5.000 vehículos y no 3.000? ¿Quién ha hecho esa cuenta? ¿Cómo se sacan los números? ¿Con qué frivolidad nuestros representantes públicos manejan las cifras que nos cuentan a todos los ciudadanos? Mientras esto ocurre, el alcalde de Chipiona ha sido imputado, que ya lo es por partida doble, porque también estaba imputado por unas adjudicaciones cuando era concejal de Rota, ahora lo es por enchufismo. Así que los políticos de la provincia actúan con el desparpajo de quien no está al tanto de la situación que vive la sociedad entre el desempleo y la indignación con lo que están haciendo los partidos políticos. Al final, tiene razón Pablo Iglesias y estamos gobernados por una casta ajena a los intereses de los ciudadanos. Con la venia, la firma de Fernando Santiago. Esta ha sido la opinión de Fernando Santiago. Mañana regresa con otro asunto. Ahora repasamos los temas más destacados este martes en los titulares. Octubre nos deja una nueva subida del paro en la provincia de Cádiz. En concreto, 5.795 parados más que en el mes de septiembre. Algeciras se encabeza la subida seguida de San Fernando y Jerez. El tranvía de la Bahía de Cádiz iniciará el 17 de noviembre su fase de pruebas entre San Fernando y Chiclana. La parada de la venta de Vargas será donde se instalará la primera marquesina. Dentro de la denominada Operación Periplo Efectivos de la Guardia Civil y del Cuerpo Nacional de Policía han detenido 18 presuntos integrantes de una organización criminal que estaría detrás del secuestro, tortura y asesinato de un joven gaditano cometido el 5 de agosto. El grupo Pulmantura ha manifestado su apuesta por el astillero gaditano para reparaciones de sus buques tras invertir 22 millones de euros en los últimos tres años. Hemos llegado al final de este tiempo de noticias. Ahora les dejamos con José Grima, con Carranza 10 y luego Café del Correo. Mañana regresamos con más información a la misma hora. Pasen una feliz noche. Pasen una feliz noche.